No quiero ver flores, si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos, evitando momentos de desilusión Dile al amor, que no toque mi puerta, que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón, ya le ha fallado en ocasiones, me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida, dale mi despedida, cuéntale las razones Ok, aventura I don't need no love in my life I don't need no love I don't need no love in my life